¡Adentro a Buntepeque! ¡Cuérdate de la mano en el hombro! ¡Mueve la cabeza! ¡Adentro a Buntepeque! ¡Adentro a Buntepeque! ¿Qué pasa? Again the last one Por todos sacos de manor Hay que hacer eso Hay que hacer eso Hay que hacer, hace más Hay que hacer otra forma Hay que hacer Ahora es tu la segunda Ahahahah Vamos a la segunda Vamos a la segunda Vamos a la segunda ¡Nooo! Puedo hacer eso, por favor. ¿Vale? ¡Vale, chica! ¡Sentate! ¡Nice! ¡Puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡Hace el mano! Ahora tú... ¿No? Tres tus pies ¡Eres un ladrón! ¡Aleco como Utepe! ¡Que usted es un rincón nacional! ¡Aleco como Utepe! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Uno, dos, tres! ¡Que suavemente! Ok, me voy a pedir un poquito a Cairene, dame una vuelta.